La diferencia es poca Piensa bien en lo que fuiste Y entonces la verdad comprenderás Yo fui corazón Tú la mentira Te pude querer Tú no sabías Traté de olvidar Que tus besos compré Y también tu falsidad Te quise enseñar Que se puede querer Sin tener que pagar Por eso me voy Y nada te debo No puedo negar Que tú fuiste mía Pero comprende mujer Que mentir y querer Son dos cosas distintas Yo fui corazón Y tú Tú la mentira Traté de olvidar Que tus besos compré Y también tu falsidad Y también tu falsidad Te quise enseñar Que se puede querer Que se puede querer Sin tener que pagar Por eso me voy Y nada te debo No puedo negar No puedo negar Que tú fuiste mía Pero comprende mujer Que mentir y querer Son dos cosas distintas Yo fui corazón Yo fui corazón Y tú Tú La mentira No puedo negar No puedo negar No puedo negar No puedo negar